Hoy vamos a preparar tarta de atún. Necesitaremos muchos ingredientes, así que presta mucha atención. Para empezar, ponemos los huevos a hervir. Es importante que el agua tape los huevos. Calentamos el boque mínimo. No te colgues con las verduras porque se calienta rapidito. Picamos dos cebollas grandes, lo más chiquito posible. Llevamos al boque. Ahora un pimiento rojo, pero bien rojo. Uno verde también está bueno para darle más color. Mientras esto se cocina, sacamos los huevos del fuego y lo colocamos bajo un refrescante chorro de agua. Pelamos y picamos. Estos no tan chiquititos. Llegó la hora de la alquimia. Los vegetales ya acabaron de segregar sus jugos. Agregamos sal, pimienta y un caldito de verduras. O mejor, medio. En unos minutos, apagamos el fuego y colocamos tres latas de atún. Mezclamos y le agregamos el huevo. Despacito. Mezclamos suavemente para no romper los huevos. Mmmmm. A esto le falta algo. Aceitunas. ¿Algún caballero para prender el horno? Gracias. Humectamos la asadera con aceite y ahora, a poner la masa. ¡Sí! Con mucho cuidado, estiramos hacia los bordes y volcamos todo el relleno. Tapamos y unimos las dos masas para hacer el repulgue. Si este no te sale, ¡improvisa! Ahora sí la pinchamos con un tenedor. Un último huevito para darle el toque final. Con delicadeza, hacemos que llegue a todas partes y al horno. Para que salgas rapidito, evitamos cualquier fuga de calor con la ayuda de un palo. Y como este horno es bien calentón, en 15 minutitos, te la saca. Mmmmm. ¡Qué brillo! ¡Qué repulgue! ¡Vamos a comerla! ¡Jajaja! Bueno, la cortemos. Hay visitas.